Sé que hay en tus ojos con solo mirar, estás cansado de andar y de andar, y caminar andando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena un café en el mar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, cantar el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca encontrar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida también cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, cantar el futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!